¡Espera! ¡Espera! ¡Ya no soy tan joven y me canso! Bueno gente de YouTube, bienvenidos a la segunda parte o el capítulo 2 de... No eres tan mayor para esa camarita de Lima, ¿verdad? Bueno, eso es diferente, aunque tengo que admitir que es igual de agotado. Bueno, viejo, aguanta. Ya casi hemos llegado. Viejo verde, ¿no? ¿Sabes? Eso me recuerda. Te he contado alguna vez cuando empeñé una talla falsa del siglo XVI a Pablo Escobar... Me estás escuchando. Cada una de las palabras. ¿Para qué ha estado saliendo? Muy bien, ahora... Voy a ver por acá. ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡Ah! ¡Espera! ¡Oye, qué hermosos gráficos! ¿De verdad piensas que Francis Drake llegó hasta aquí, eh? Estamos lejísimos de Inglaterra. Mierda, ¿qué pasa ahora? ¿Bien? No lo entiendo. Según esto, estamos justo en el sitio. Quizá no estés leyendo bien ese cacharro. Déjame ver. No, este es el lugar. Aquí no hay nada, Nate. Otro callejón sin salida. Calma, Sully. Relájate. Echemos un vistazo. Muy bien, vamos a seguir avanzando. ¡Uf, tío! Esto es como que un camello pase por el ojo de una aguja. Qué gracias. Vamos a saltar. Bueno, ahora está más pago. ¿Qué crees que es esto, Inca? No, es más antiguo. Unos dos mil años más. Nos vamos a ir por aquí. Para atrevar. Aquí es. De nuevo. ¿Encuentras algo? Todavía nada. Mierda. Ten cuidado ahí arriba. Uy. ¿Y ahora? Eh, hay algo extraño en la tierra de allí abajo. ¿A dónde? Uy, sí, se escucha como hueco. Como si fuera una tabla. Suena hueco. Tenemos que encontrar un modo de traspasarlo. Mierda, me caí. No sé si estoy loco, pero aquí en este juego había como un filtro de nueva generación. A ver, vamos a ver. Opciones. Visualizar. No. Bonificaciones. Medallas de recompensas. Elegir traje. Al día de bocetos. Rodando. Información, animación facial. Como si es un charted. Calería de bocetos. Ah, no, creo que no. Rodar el mundo. Rodando el puente. Galería de bocetos. Como si es un charted. Mundo de espejos. Información técnica. Rodando un movimiento rápido cuando sale equipo. No, creo que no está. Vamos a saltar aquí. Vamos a saltar aquí. Uy, mierda. Círculo cuando estás en una cornisa. Y vamos a ir por ahí. Vamos a ir. Y... Uy. Ahora aquí. Pulsa... El stick separado del muro. Y pulse X para saltar al borde vuestro. Ahí está. Mierda. Tengo super fuerza ahora. Mierda, ahí se rompió. Algo. El suelo. Buen trabajo, chicos. A ver ahora. Vamos a bajar. Ah, un assassin. Vamos a ir por acá. ¿Y ahí cómo las prendo? ¿Cómo las prendo? Ahí están. ¡Oh, oh! Muy bien. Creo que ya encontramos unas catacumbas. Secretas del año de... No sé. Qué sitio tan acogedor, ¿eh? No es lo que esperabas, ¿eh? Sí. ¿Dónde está el maldito oro? Este sitio lo limpiaron hace siglos. No fueron piratas ingleses. No, no fue Drake. Mira esto. Parece que los españoles llegaron antes que él. Españoles. ¿Qué pasa, Sully? Nate, no estoy buscando un trozo de lata. Estoy de deudas hasta las cejas. Cantaba con esto. Tranquilín. Demasiadas juergas que pagar en Lima, ¿eh? Eso y... Bueno, he tenido algunos reveses comerciales. Ya, siempre te he dicho que te alejes de los chicos malos. ¿Y de las chicas malas? ¿Sí? Mira quién habla. ¿Qué quieres decir con eso? Esa reportera. He visto cómo la miras. ¿Helena? Por favor. Perdí toda oportunidad cuando la dejamos tirada en ese muelle. Chaval, en el amor y en la guerra todo vale. ¿Y qué pasa si no sabes distinguir? Entonces, amigo, estás en un lío. Muy bien. Seguro que esos españoles dejaron mucha basura. ¿Esto? ¿Qué pasa ahí? Hay una buena caída. Con eso valdrá. Soy el maestro... Nathan Drake. Vamos, Uli. No seas viejito. No seas viejito. No te comportes como un anciano. Tenés canas, pero todavía tenés agilidad. ¿Y ahora qué? Ah, ahí hay algo. ¿Tenía algo? Oye, déjame a mí. Bueno. Gracias. Chao. Yo la mantendré abierta. Mira si puedes bloquearla desde el otro lado. Muy bien. Ah, en contacto. Listo, Sully. Vale, suelta. Esto tendría que aguantar. Dale, pero ven. Rápido, Sully. ¡Oh! Mierda, me llegó todo en el cuerpo. Un poco más y no lo contamos. Esperemos que haya una puerta trasera, ¿eh? Mierda, ya la caga. Oye, esto me suena. Creo que en el cuaderno de Drake hay algo sobre esto. ¿Se lee? Sí, aquí está. Parece una especie de lámpara o un brasero. A ver si puedes encenderlo. Así que, después de quejarte tanto del puro, ahora sirve para algo, ¿eh? Muy bien. Ok. A veces hace eso. ¡Bien! ¡Ay, Sully, mierda! ¡Estupendo! ¡Ah! ¿Y ahora? Ahora creo que hay que bajar. ¡Vaya! ¡Eso podría haberlo hecho hace 30 años! ¡Ah! ¡Sully, cuidado! ¡Más rápido, viejito! ¡Vamos, Sully, de nuevo! Muy bien. ¡Mierda! Creo que ya no hay vuelta atrás. ¡Vamos, Sully! ¡Y ahora qué mierda! ¿Qué mierda pasa aquí? Bueno, ¿y esto qué es? Espera, reconozco esos símbolos. ¿Cuál es el símbolo? El orden de estos símbolos tiene alguna importancia. Bueno. Le vamos a poner nombre. El primero era un rombo cuadrado. Son cuestiones que se me ocurren a mí nomás, pero bueno. El primero es un rombo cuadrado. ¡No, no, 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 no! Bien, bien, bien. Y el primero es un rombo cuadrado. ¿Qué lo encontré aquí? Miren este rombo cuadrado. Sí, rombo cuadrado. A ver, a ver, volvamos al segundo. ¿Cuál es el segundo? Rombo cuadrado. El segundo es... Águila rara. No, es que la... No sé si es una araña esa cuestión o un águila, no sé, algo raro. Ya, el segundo es... Ya, dejémosle... Águila con cara humana. Águila con cara humana es el segundo. El otro... Más cara asquerosa. Águila con cara humana, tercero más cara asquerosa. Ese es el tercero. Águila con cara humana. Águila con cara humana. Muy bien. Mierda. Este no es. No, no era. Qué mierda. ¿Qué tal es esto? Muy bien. ¿Qué mierda? Entonces se vamos con este. Rombo cuadrado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por aquí. Ahora este. Muy bien. Ahora la máscara de mierda. Ahora el de la otra esquina. ¿Qué? ¿Pero qué mierda? Bien. Ah, la máscara de mierda era el último. Muy bien. No. 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 Voy a la reta. No se da, ¿no? Esa que era más cara de mierda del último, digo el tercero Muy bien, ahora vamos con este Muy bien, ahora se lo ha faltado Ya Muy bien, ahora sí Listo Ya, ¿y ahora qué? Sí, parece que hay una escalera en un lado Espera aquí mientras lo compruebo De acuerdo, pero ten cuidado Muy bien ¡Qué mierda! Que no, nada, me puedo salir bien Ah, para ese lado Uy, menos mal que acabé a tiempo A ver aquí A ver aquí Ahí te es un superhombre, pero tiene tanta fuerza Abultada Pensándolo bien no se podría hacer esto si no fuéramos la maestría del parkour Y ahora qué No me digas que vas a ponerte a ver Estás tú en sitios peores Que si estaba parece bien limpio Miren, esta celer Cristalina Estoy empapado Ahora quiero que es por aquí Ahora por acá Lo conseguí Estoy al otro lado Obviamente Vamos, Zully Ven, viejo verde Creo que Necesitaré tu ayuda Yo iré por aquí Ya Vamos, 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 Zully Zully, hácelo bien Mierda A ver Vale Esto parece seguro Mierda Mierda Estas malditas trampas que ponen aquí No, 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 no Ahora, Zully, voy a pasar Lo conseguí Estoy bien Gracias por preguntar, Zully Más nos vale que sea ya Y ahora qué Tío Debieron construir el templo alrededor de esto ¿Alrededor de qué? Una estatua Una estatua de oro Una inmensa estatua de oro Y mira aquí Esta gente Está adorando esa cosa Al menos Creo que es gente Zully Claro El dorado El hombre de oro Zully No era una ciudad de oro Era esto Un ídolo de oro Tío ¿Te imaginas lo que valdría esa cosa ahora? Mira esto Huellas Apuesto a que los españoles lo arrastraron sobre troncos cortados Creo que llegamos 400 años tarde a la fiesta ¿El rastro está frío? Eso parece Qué putada A menos que A menos que qué Vamos a seguir las huellas Muy bien Qué buena Llegamos el rastro Zully Uy Llegamos a un paisaje hermoso Aquí se terminan Sí Los españoles debieron de idear un atajo para sacar el tesoro Estupendo ¿Y ahora qué? No Tengo una de la más mínima idea Zully Creo que veo La puesta de sol Así que vamos por aquí Espera Zully ¿Oyes eso? Qué mierda ¿Agua? Esto sí que no se ve todos los días Dios mío Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Ves Espera Aquí hay algo chungo ¿Chungo? Te comportas como si nunca hubieras visto un submarino alemán en mitad de la jungla Va en serio Nate Te diré qué hacer Tú quédate aquí Yo iré solo a comprobarlo Te llamaré si me topo con algún nazi ¿Eh? Sí Claro Allá tú Espera Espera Suétame esto ¿Vale? Vale Parece que tendré que hacerlo por las malas Muy bien Bueno gente de YouTube Eso fue todo por el capítulo Dos De un charte del tesoro de Drake No olviden darle like al video si es que le gustó Suscribirse a mi canal Comentar Y compartir el video Muchas gracias por ver el video Hasta pronto